El rey del sabor, sonido, la voz Sonido, la voz, la voz, la voz Lloro, por quererte, por amarte, por desearte Lloro, por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Sonido, la voz Sonido, la voz, la voz, la voz Lloro, por quererte, por amarte Con amarte, por desearte Lloro, por quererte Con amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Con amarte, cariño, ay, mi vida Sonido, la voz, la voz, la voz Con amarte, cariño, ay, mi vida Con amarte, cariño, ay, mi vida Con amarte, cariño, ay, mi vida Inición de la luz Divino, ay, mi cuộc Gracias.